Sí, buenos días, buenas tardes para los que están en otra zona horaria. Aquí nos encontramos en las charlas de los vendors, o sea, las empresas que están realizando sus innovaciones alrededor de Jakarta. Tenemos a Mónica de Óraco, Fabio de Payara, y César estará uniéndose a nosotros más adelante, de Tommy. Entonces vamos a iniciar con Mónica de Óraco para que ella comparta en lo que Óraco está trabajando las innovaciones que está haciendo. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Todo bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero les quería agradecer a todos su participación en este evento de Jakarta EE Livestream. En esta sesión voy a cubrir el proceso de Óraco en el proceso a formar Jakarta EE como parte de la Eclipse Foundation. Y después, entonces, voy a hablar un poco de las tecnologías e innovaciones que Óraco está haciendo basadas en el soporte de Jakarta EE. Entonces, como muchos de ustedes saben, si vamos a la historia original, Óraco era uno de los pioneros y mayores contribuidores al Java EE. En el 2017, junto al Eclipse Foundation y otros miembros de la comunidad, se decidió crear Jakarta EE con el objetivo de tener una comunidad abierta de contribución a Jakarta EE. Oracle entonces invirtió en dar sus specs de implementaciones, tales como Glassfish y los TCKs. Oracle permanece un contribuidor mayoritario al Jakarta EE y también nos hemos unido ahora al Microprofile, al grupo de Microprofile que está basado en Jakarta EE. Este, Oracle ha invertido mucho en sus productos y tecnologías que son todas basadas en Java y Jakarta EE. Este, la familia, y también hemos iniciado ya, son varios años que hemos iniciado un proceso de tomar esas aplicaciones empresarial, de calidad empresarial, y correrlas en nubes nativas, en contenedores y en Kubernetes. Y toda esta tecnología, por supuesto, está basada en Jakarta EE y también ahora en Microprofile Standards. Entonces, la familia de productos que forman el Oracle Enterprise Cloud Native Java, este, son WebLogic, que como ustedes bien saben, es líder en el mercado en Application Servers. Este, WebLogic está certificado en Java EE y también certifica en Jakarta EE. Tenemos Coherence. Coherence es el producto que empezó el mercado de Distributed Bash y ahora es un In-Memory Storage para Microprofiles y también para Application Servers. Tenemos también Helidon. Helidon es un framework para microservicios escritos en Java. Es lightweight, fue escrito en código abierto y este, certifica los estándares de Microprofile que están basados en Jakarta EE. También hemos creado una versión de Coherence que está en código abierto. Tanto WebLogic como Coherence y Helidon, todos soportan Java y también GrowVM que nos permiten crear aplicaciones empresariales innovativas con runtimes que son extremadamente rápidos. Y después, hace posiblemente como dos meses, lanzamos Verasano. Verasano es una plataforma creada por este, por un curated stack de productos que son partes de CNCF, como Rancher, Istio, Prometheus, Grafana, Fluentiki, Cloak, Elastic Stack. Verasano también fue escrito en código abierto y permite la administración del lifecycle de aplicaciones empresariales escritas, o sea, de WebLogic o Coherence o Helidon o también otros microservicios y otros microservicios escritos en Java. Verasano nos permite gestionar o administrar estas aplicaciones en nubes que pueden ser nubes privadas o nubes públicas o multicloud. O sea, que tenemos un soporte por medio de Verasano de poder tener hybrid aplicaciones, aplicaciones híbridas en environments que son híbridos también. Con esta familia de productos que acabo de escribir, WebLogic, Coherence, Helidon y Verasano, lo que estamos dándole a nuestros clientes es la posibilidad de tomar sus aplicaciones tradicionales, como las aplicaciones de WebLogic, por ponerlas a correr en un contenedor y después desplegar ese contenedor en Kubernetes. También hemos creado herramientas que hacen el proceso de tomar esas aplicaciones tradicionales que pueden estar corriendo en máquinas físicas o virtual machines y mover esas aplicaciones a Kubernetes y correrlas de forma nativa en Kubernetes. Y pueden ser Kubernetes en on-premise o Kubernetes en una nube privada o pública o multicloud. También por medio de Helidon permitimos que nuestros clientes creen microservicios que están escritos con micro-profile specifications y escritos en Java. Y pueden ser desplegados al lado de estas aplicaciones tradicionales. Y después tenemos Verasano que de manera única administra estos despliegues de aplicaciones tradicionales y aplicaciones nuevas. Y provee un monitoring unido para todas estas aplicaciones tanto de microservicios como tradicionales en ambientes multicloud. Pues realmente en el poco tiempo que tengo para poder presentar no puedo ir en detalles entre estos productos y por esa razón entonces he creado estos enlaces en esta lámina. Si ustedes están interesados en aprender más sobre nuestros productos innovadores que son basados en Jakarta y por favor vayan a esos enlaces y conseguirán blogs e información sobre nuestros productos nuevos. Y ahora quiero abrirlo a preguntas en caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, entonces supongo que muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de presentar. Gracias. Ha sido un placer. No, gracias Mónica. Sabemos que está en una, ahora mismo, de viaje y decidirte unirte a la sesión también para compartir con nosotros las novedades que tiene Oracle. Entiendo que por ejemplo en el caso de Oracle sigue teniendo las dos, las dos versiones, la Community y la Enterprise. Correcto. Tenemos el Enterprise Edition y ahora hay un nuevo Community Edition. Y en el caso de Verazano, por ejemplo, tenemos lo mismo, tenemos el Community Edition y también hay el, un Enterprise Edition que provee soporte por medio de nuestros clientes que tienen WebLogic licenses. Este, y después también todas esas herramientas que, que hemos producido para ayudar a mover estas aplicaciones escritas en Java y Jakarta a correr en nubes nativas. Esas herramientas también son de código abierto. Y también Helidon que es nuestro framework de microservicio. Hay una pregunta, dice WebLogic sobre GrowVM, ¿cómo se ha comportado respecto a estabilidad y desempeño? Si, vemos, estabilidad es exactamente igual que corriendo en Java. No, no hay problema con estabilidad. Es exactamente lo mismo. Y de desempeño hemos visto un 10% de, 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 mejorías en, o sea, corren más rápido. Este, donde realmente se ve un, que los run times son extremadamente rápidos. Es en, por ejemplo, en, por ejemplo, en Helidon, porque podemos crear con GrowVM una imagen nativa de, de, de Helidon. Y empieza en microsegundos. Es extremadamente rápido. Bien, excelente. Vamos a ver si alguien más se anima, si no. Bueno. No, entonces, muchas gracias, Mónica. Gracias. Tenemos, no sé si tiene esa, ese, esa, esa, esa presentación, si pudiera compartir el enlace para nosotros compartirlo con la comunidad. Sí, ¿y cómo les hago llegar el enlace? Sí, o sea, si la tiene en Google Drive o en Google Slides, pudiera, hice el enlace o por correo, me la pueden enviar a mí, yo la comparto. Ok, yo se la, yo se la mando a usted. Ah, hay una última pregunta. Dice que, con respecto a Cogiren, ¿saben si hay una versión Community y documentación de paso a paso cómo practicar? Creo que. Sí, este, yo creo que tengo uno de esos enlaces en, en mi presentación que puede, pueden ir a ver, pero, eh, si hay una versión Community Edition, eh, y hay, con el enlace pueden ver la documentación de cómo, de cómo usarla, ¿no? ¿no? Cómo practicarla. Exacto. Ok, excelente. Entonces, ahora, eh, luego de Oracle, y viene Fabio de Payara. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias. Ok. Ok, ¿commentes cuándo estamos listos para comenzar? Sí, no, ya estamos, podemos comenzar, Fabio. Bueno, un momento, compartir pantalla. Ok. Ok, espero que puedan ver mi pantalla. Sí, excelente. Ok, bien, entonces, eh, listo. Bueno, entonces, eh, me presento para los que no conocen, mi nombre es Fabio Turizo, yo trabajo como líder de equipo de servicios y soporte en Payara Services Limited. Somos una pequeña empresa en el Reino Unido que ofrece, eh, como principal producto de la plataforma Payara Enterprise, que es la que voy a hablar el día de hoy. Y yo, como tal, no estoy relacionado con ventas y marketing, sino que estoy colaborando en calidad de un hispanohablante dentro de la compañía. Así que espero poder aclarar cualquier duda que cualquier persona tenga respecto a la que voy a presentar. Entonces, nuestro principal producto es la plataforma Payara Enterprise, es un software seguro, estable, soportado. Es el logon con el que marketeamos el producto en día de hoy. Bueno, una de las principales razones de por qué elegir Payara es que la plataforma Payara Enterprise está basada, pues, en software de código abierto, cual tiene una ventaja tremenda porque hay una transparencia grande en el desarrollo del producto. Cualquier persona puede entrar y mirar cómo está compuesto el software y tomar decisiones respecto de si los componentes que se están implementando son seguros y son confiables, junto con la seguridad, estabilidad y soportes esenciales y necesarios para metas de emisión crítica. Si hay alguna aplicación que requiera soportes de 24 por 7, una aplicación que maneje transacciones a nivel crítico o que se requiera que tenga constante monitorización, pues, Payara es una plataforma ampliamente capaz de cubrir esas necesidades. Pues, estas son palabras de nuestro fundador y actual CEO, Steve Millich, quien fundó la empresa hace un poco más de cinco años. Como una pequeña ventana aquí de, por así, de bragging rights o de, básicamente, a alentar, pues, los logros que hemos tenido como compañía, Payara es el orgulloso recipiente del Queen's Award for Enterprise en el 2021 en la categoría de comercio internacional, ya que nuestras ventas internacionales crecieron un 107% en los últimos tres años, con un crecimiento de nuestro porcentaje exportado del 33 al 75%, lo cual es otra manera de decir que, a pesar de ser una pequeña empresa, hemos crecido de manera muy, muy significativa. Muchos negocios han puesto su confianza en nosotros, como no solamente proveedores de software, sino proveedores de servicios. Y eso es algo que, pues, en la comunidad del Reino Unido se dio como una oportunidad para otorgarnos este galardón, lo cual es algo que nos llena de mucho orgullo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de nuestros clientes y, pues, de los prospectos de la plataforma Payara Enterprise? Pues, la resolución de defectos, la inestabilidad de la infraestructura del producto. Hay muchas preocupaciones respecto de si el producto que se está usando es estable, si actualizar el producto va a ser una razón de preocupación principal. Hay muchas preocupaciones también sobre la seguridad de datos. La plataforma que se está usando está actualizada lo suficiente, es vulnerable a alguna falla o algún ataque o algún vector de ataque. Cumple con las regulaciones, pues, de la industria o del mercado en el cual, pues, el cliente se está desenvolviendo. Y, pues, una de las más importantes y más, una de las más tradicionales es la falta de un servicio de calidad de soporte. Entonces, los clientes se acercan a nosotros porque requieren un servicio de calidad, asesoría experta, requieren resolución de incidentes durante un tiempo prudente. Y nosotros, pues, brindamos ese servicio. La plataforma Payara Enterprise, entonces, se vende como software soportado y estable. Tiene un ciclo de vida de 10 años, es decir, por lo menos Payara 5, que es la versión actual de nuestra plataforma empresarial. Está soportada hasta el 2027, está cubriendo hasta ahora dos versiones de JDK en soporte de largo plazo, JDK 8 y JDK 11. 17 acaba de salir hace no más de unas semanas, así que ya estamos trabajando para compatibilizar la plataforma con JDK 17. Y nosotros esperamos que dentro de poco tengamos un veredicto de cuál va a ser el tiempo de vida. Pero la idea es que se ha soportado hasta el final del ciclo de vida, que sería en el 2027 o 2028, si no estoy mal. También entregamos alertas de seguridad de parches. Cada vez que hay una nueva versión que tenga correcciones para vulnerabilidades críticas de seguridad, alertamos a todos nuestros clientes y recomendamos hacer migraciones. Y para aquellos que no puedan hacer migraciones o actualizaciones de sus entornos, les entregamos, pues, parches de retrocompatibilidad para que puedan tener garantía de que su entorno no va a estar vulnerable. También entregamos garantía de cumplimiento de regulaciones. Si hay alguna industria que tenga que cumplir con regulaciones regionales o internacionales, nosotros con mucho gusto ayudamos para implementar funcionalidades o para implementar cualquier tipo de mejora para que esas regulaciones se puedan cumplir o brindamos asesoría para que nuestros clientes también puedan por su cuenta cumplir y dar calidad de estas regulaciones. Nuestras opciones actuales de soporte son de tres niveles, migración y proyectos, para aquellos usuarios que estén migrando desde una plataforma antigua como Glassfish, tres o cuatro o inclusive Glassfish 5 o de alguna versión actual de Payara o de una versión de la versión comunitaria de Payara a la versión empresarial o de, pues, están migrando sus aplicaciones de otro tipo de tecnología o de otro vendor, pues, a nuestros productos. Y 24-7 y 10-5 que son soportes de producción para, 24-7 para ambientes de emisión crítica con un tiempo de respuesta de una hora en nuestro servicio de soporte. Y la idea es que se les ofrece, pues, 24 horas al día, 7 días a la semana. Están cubiertos todo el tiempo. 10 por 5 que es horario habitual del Reino Unido, que es la zona de tiempo en la que trabajan nuestros equipos de soporte. Y la idea es entregar una resolución a cualquier tipo de inquietud o incidente que nuestros usuarios tengan. Lo normal en un servicio de soporte. Hemos tenido adopción básicamente por todo el mundo. Tenemos empresas en básicamente todas las zonas horarias o casi todas las zonas horarias. Algunos de nuestros clientes son Adrian Steel en los Estados Unidos, DPD. En el Reino Unido, una empresa, bueno, ya no tienen este nombre. Siempre la refiero como una empresa cuyo nombre no puedo pronunciar. Pero es una empresa de logística en Suecia. Acaban de cambiar su nombre. Swisspost, el grupo Hello Group en Sudáfrica. Hermes en Italia. Obviamente el grupo BMW, que es uno de nuestros clientes más grandes y uno de los clientes que nos ha ayudado a crecer como empresa en Alemania. Y del otro lado del planeta tenemos la empresa Rakutenkan en Japón. Entonces hemos básicamente permeado. También tenemos algunos clientes en Latinoamérica. Por ejemplo, Vanesco y el Banco Central del Ecuador. Son nuestros clientes que acaban de ir. También hay empresas en Brasil. Total, hemos llegado básicamente a todos los continentes y es algo que queremos seguir expandiendo. Y nuestro equipo está también regado por todo el mundo. Somos una empresa que ante la pandemia decidió cambiar un enfoque de Remote First. Primero el trabajo remoto, antes del trabajo presencial. Porque nuestras oficinas estaban ubicadas en el Reino Unido. Y pues antes de la pandemia había una idea de crecimiento regional. Y pues básicamente todo eso se mandó a recoger. Ya que para crecer y para enfrentar estos desafíos ha sido más práctico cambiar a este enfoque. Entonces yo que estoy aquí en Colombia, represento a Latinoamérica. También tenemos nuevos ingenieros que han venido de parte de México. También hay personal en los Estados Unidos, en Portugal, obviamente en Inglaterra. Donde está nuestra casa matriz, en Bélgica, en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que estén interesados también en unirse, con mucho gusto. Estamos también en procesos de contratación para ingeniería y para otras posiciones. Así que con mucho gusto pueden acercarse y podemos mirar qué puede pasar. El futuro de la industria, entonces, nosotros estamos enfocados en Jakarta E y Microprofile, que son básicamente las dos especificaciones fuertes a las que les estamos apostando. Ambas son parte de la Fundación Eclipse. Y nosotros como empresa somos miembros estratégicos de la Fundación Eclipse en ambas grupos de especificaciones. Específicamente el grupo de trabajo de Eclipse Microprofile y el comité administrativo de proyectos de Jakarta E. Tenemos potestad para también y toma de decisiones en, pues, hacia dónde van a ir estas especificaciones. Y queremos también contribuir no solo como parte o en representación de nuestros clientes, sino como también representación de la comunidad. Y también voy a tomar la oportunidad para hablar un poco de Payara Cloud, que es una nueva iniciativa en la que estamos emprendiendo. Emprendiendo, básicamente es un nuevo servicio que va a permitir a los usuarios desarrollar aplicaciones ligeras o thin words de Jakarta E y Microprofile y desplegarlos con un clic en un entorno en la nube basado en Azure, Microsoft Azure, que básicamente utiliza por debajo contenedores y Kubernetes, contenedores en Docker y Kubernetes para provisionar e implementar estos servicios de forma automática. Entonces, todo lo que es la abstracción del entorno de ejecución, el runtime, que es el servidor Jakarta E, la imagen del contenedor, el pod de Kubernetes y, pues, la configuración y, pues, el ambiente que puede estar en secretos o configsfiles de Kubernetes, está abstraída del usuario. Y, simplemente, lo único que le preocupa es dar clic en el botón de desplegar y con eso, básicamente, todo debe funcionar. Y, obviamente, esto se va a instalar en, pues, en un clúset de Kubernetes que va a estar virtualizado y va a estar protegido por un API Gateway que va a, pues, permitir llegar a estos servicios desde cualquier parte de la nube. Entonces, despleguen un clic en Payara Cloud. Es una forma más fácil de aprovisionar apps en la nube. Básicamente, aun cuando en el momento no hay especificaciones o APIs específicas en Jakarta E para desarrollo de aplicaciones para la nube nativas, estamos tomando esa iniciativa de, pues, permitir de forma pragmática y fácil a los usuarios seleccionar sus aplicaciones, dar clic en despegar y, básicamente, permitir que corran en la nube. Y, todo lo demás, el manejo de la infraestructura, el manejo de la configuración, el manejo de la seguridad y aprovisionamiento de certificados ACL, etcétera, corre por nuestra cuenta. Lo que se le permite al usuario es preocuparse únicamente en el desarrollo de esa aplicación. Y aquí hay un poco de retroalimentación que hemos recibido de algunos de nuestros usuarios. Hasta ahora, nuestro soporte de Payara Enterprise ha sido, pues, el orgullo que tenemos como compañía. Hemos tenido 100% de satisfacción en todos los incidentes que hemos manejado en los últimos 3 años. Tenemos un tiempo de respuesta rápido. Muchos de nuestros usuarios están contentos porque una de las principales visiones o metas que tenemos como equipo de servicio es dar una resolución satisfactoria a un usuario. Si un usuario no está satisfecho tanto como el producto o con el servicio, nosotros no consideramos eso como un caso de éxito. Entonces, si algunos de ustedes trabajan para empresas que quieren o requieren soporte en la plataforma Payara o están considerando migrar a Payara, no saben si, pues, tomar esa decisión, pues, lo recomendamos en que vean esta retroalimentación que hemos recibido de nuestros usuarios que da un poco más de aseguranza o de confianza en el servicio que ofrecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, si hay algún tipo de pregunta, con mucho gusto. Ok, muchas gracias, Fabio. Invitamos a los presentes a que hagan su pregunta a Fabio. Bueno, el caso de Fabio está bien activo siempre en las redes sociales, también tiene una sesión, tiene una sesión más adelante, así que esperamos que se unan. Dicen que si, no entendí mucho la pregunta, pero dicen que si hay Payara Community. Sí, hay una versión comunitaria de Payara, completamente gratuita, de código abierto, que puede ser utilizada para desarrollar aplicaciones de innovación. De hecho, la charla técnica que tengo más adelante va a usar Payara Micro Community, que es, pues, una distribución especial de Payara, de la plataforma Payara que usamos para microservicios. Es completamente gratuita, recibe actualizaciones frecuentemente cada mes. Hay una versión de Payara Community nueva. La actual es Payara 5.2021.7, que fue liberada este mes. Y con mucho gusto pueden usarla, pueden usarla para explorar el desarrollo de aplicaciones de carta de Micro Profile. Y con ello, un momento, voy aquí a compartir. Creo que aún sigo compartiendo pantalla. Entonces, si van a Payara Fish, acá pueden, básicamente, en la parte de descarga, Payara Platform Community Edition. Y aquí pueden descargar las distribuciones de Payara Server, Micro, Embebida, Multilinguaje. Y también tenemos una alfa comunitaria de Payara 6, que está basada en Jakarta E9 completamente. Y también estamos preparándola para cuando Jakarta E10 esté disponible. Y también, obviamente, tenemos imágenes oficiales de Docker que pueden ser descargadas de Docker Hub como tal. Entonces, muy invitados a que puedan usarla. Otra pregunta, Fabio. Dice que si en el cloud de Payara se pueden desplegar aplicaciones no basadas en Jakarta. En el momento, no, porque como el entorno de ejecución es Payara Micro y Payara Micro es, básicamente, un entorno certificado de Jakarta y Micro Profile. ¿La garantía es esa? ¿Podrías desplegar aplicaciones de Spring o que utilicen otros frameworks? Si dentro del cloud están básicamente las librerías, podría decir que sí, pero no hay una garantía de una ejecución tranquila de esas aplicaciones porque pueden haber problemas por el conflicto de entornos. Entonces, ahora mismo el enfoque de Payara Cloud es específicamente 100% en Jakarta y Micro Profile. Ok, excelente. Hay otra pregunta. Dice que si Payara Community puede ser usado con aplicaciones comerciales, a fines comerciales. El enfoque de Payara Community es la innovación y desarrollo de aplicaciones. Sí puede ser usado con aplicaciones comerciales, pero no hay una garantía de que, pues, las aplicaciones se desarrollen o pueden mantenerse de forma estable. El producto es estable, pero si hay problemas o manejo como tal del soporte de, pues, de esas aplicaciones, nosotros soportamos Enterprise, que es la versión que recomendamos porque Enterprise está desarrollado con un enfoque estable. Ejemplo, podemos desarrollar funcionalidad para la versión actual de Payara Community, pero en la siguiente versión podemos decidir romper o inestabilizar algún otro componente para desarrollar nuevas funcionalidades. Porque la idea que tenemos con Community es romper rápido, perdón, liberar rápido, romper frecuentemente. Es decir, van a haber funcionalidades que van a ganar inestabilidad con lo largo del tiempo, mientras nuevas liberaciones salen. Mientras que la versión empresarial sí tiene garantía de estabilidad a largo plazo. Pero, sin embargo, sí, si desarrollas una aplicación y a nivel comercial funciona perfectamente con Community, sí, puedes desplegar comercialmente, inclusive en producción con Community. No es la recomendación que hacemos, pero está esa ventaja. Tengo dos preguntas más. Nota en el chat. Me la escribieron al celular. Dice, Dike, que si Payara, que si ofrece servicios para dispositivos IoT. Bueno, el Internet of Things es algo de lo que técnicamente soporta la plataforma Payara, pero como caso de uso, yo no recomendaría el Internet of Things. Todo lo que Payara está enfocado al middleware, siempre está enfocado al middleware como un runtime de Yakarta de micro profile, básicamente todo lo que es infraestructuras de IaaS o en la nube o infraestructuras en premisas con capa media tradicional. Nada, nada, nada así basado en IoT. Payara micro es ligero, puede ser desplegado en dispositivos IoT y es compatible con tecnologías y procesadores ARM, que son básicamente desde lo mucho más ligero que se puede usar. Yo diría que sí, podrías desarrollarlos, pero no soportamos comercialmente dispositivos IoT porque no es el caso que nos preocupa. De pronto si en el futuro hay tracción y hay un mercado, quizás incursionemos, quizás también soportamos oficialmente algún dispositivo IoT que requiera conectividad. Otra pregunta, dice que si, que cómo maneja Payara Cloud la estrategia DevOps, que si es compatible con ya los servicios que, o sea, que si ya está incluido los servicios, por ejemplo, Docker, Kubernetes, y que si ofrece algún soporte para seguridad. Como tal, todo eso está abstraído, todo lo que es la imagen de Docker, la configuración de Kubernetes, todo está abstraído. La idea es que lo que ve el usuario, y los invito a que vayan a nuestro canal en YouTube, donde están básicamente bastantes, ya hace un segundo, Rayara Cloud YouTube. Hay un webinar muy bueno que ha sido grabado por algunos de nuestros compañeros y donde se recomiendan básicamente hacer pues todo el despliegue de, o bueno, donde está estructurado todo el proceso de despliegue de la aplicación en Payara Cloud y básicamente cómo se realiza todo. Todo está abstraído. El soporte de DevOps es que básicamente DevOps está integrado dentro de toda la infraestructura y uno como usuario, lo único que está preocupado es el desarrollo de la aplicación. Así que para las más, palabras menos, básicamente es, es, Payara Cloud es, es un PAS, es una plataforma como servicio y lo que uno desarrolla es la aplicación que se despliega. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, entonces, muchas gracias Fabio por compartir todas esas, todas esas informaciones sobre Payara. Los invito a que en la próxima sesión de, que se unan a la próxima sesión de Fabio, que, que ahí ya va a hacer cosas más técnicas. Y ahora, a continuación, vamos a unir a César de Tommy. Pero bastante interesante lo de Payara. Fíjate que salieron, surgieron muchas preguntas. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, yo creo que tengo que salirme, así que los dejo. Excelente. También nos vemos más tarde. Bien, gracias a Fabio. En unos minutos, bueno, en un breve minuto, estaremos, o sea, César se está uniendo y para compartir las informaciones sobre, sobre Tommy, Tommy Trat. Estamos esperando. Recuerden compartir cualquier información que compartan del evento, utilizar el hashtag y etiquetarlo a nosotros. Gracias. 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 ¿Qué tal, Edris? ¿Qué tal, amigos? Bien, entonces, de una vez vamos a empezar con César. César es de Tommy Track y va a compartir. También tiene una sesión más adelante, pero ahora va, se pone la chaquetica de Tommy y vas a hablar sobre lo que Tommy está haciendo sobre Yakarta. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y a todos quienes están conectados. Ahí he estado tratando de seguir la pista de todos los países y pues me alegra mucho ver ahí a más de 250 personas escuchándonos. Entonces, sin más, mi nombre es César Hernández. Soy Senior Software Engineer para Tommy Drive y también estoy involucrado en la parte de Open Source con proyectos como Yakarta A, MicroProfile, Apache Tommy, Tomcat ActiveMQ y por ahí en algunas otras librerías Open Source han de reconocerme algunos que yo estoy reconociendo de verlos acá. El día de hoy les vengo a hablar acerca de Tommy Drive, el soporte empresarial, que es lo que Tommy Drive ofrece, no solo el soporte, sino que también lo que Tommy Drive ofrece hacia las comunidades, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos las contribuciones que hemos hecho como organización, como empresa, hace un conjunto de más de 46 años a código de Open Source, a código abierto. Como lo están viendo acá en sus pantallas, pues estamos involucrados con proyectos como lo que es Yakarta A, MicroProfile, el JCP también, somos parte del JCP. Y pues estamos siempre al tanto de no solo acompañar a la innovación, sino que tratar también de estar empujando la innovación junto con los otros involucrados. Y cuando digo otros involucrados, no crean que solo es, como lo mencionaron en las dos charlas anteriores, otras dos más empresas, sino que también la comunidad como tal en cada una de estas tecnologías. Y prueba de esto es de que para nosotros como empresa, lo más importante, pues al final son ustedes como usuarios, ustedes antes de ser customers, como decimos nosotros, ustedes son usuarios del software. El resumen del soporte que TomyTry ofrece, se ve en este slide, prácticamente nosotros proveemos soporte enterprise o empresarial a proyectos open source como lo son Apache Tomcat, Apache Tomy y Apache ActiveMQ. Y también tenemos nuestro propio servidor de microservicios que es TomyTry Drive Drive Stream y un API Gateway. Estamos distribuidos en más de seis países alrededor del mundo. Nuestro tiempo de respuesta es de una hora, pero yo llevo ya, en el tiempo que llevo, nunca hemos tenido más de cinco minutos de respuesta para un incidente de la categoría más grave que pueda existir. Nuestro soporte 24-7, enfocado a producción y otro ambiente que ustedes consideren necesario. Esto siempre es una pregunta común que nos hacen. César, ¿qué es lo que debo yo en mi organización, aparte de producción, tener un soporte? Y pues nosotros, nuestra respuesta es, ok, cualquier otro ambiente del cual ustedes van a generar preguntas. Entiéndase por ahí un ambiente de staging, un ambiente de QA para un proyecto de tuning. Puede ser también, inclusive, para un proyecto de migración, como es el tema que vamos a estar hablando más adelante. Mejorar la seguridad de algún componente, etcétera. Y pues, si de ese ambiente van a venir consultas, van a venir algún trabajo que vamos a hacer en conjunto, pues es parte de ese otro ambiente. Y como vamos a ver más adelante en un slide dedicado, uno de nuestros valores agregados es el tema del escaneo y notificación de CBEs y un proceso completo hasta entregarles a ustedes una versión de cualquiera de estos productos open source, que proyectos open source que ven acá, entregarles a ustedes una versión que no sea vulnerable. ¿Verdad? Nosotros vamos a detallar más adelante ese proceso que creo que es algo que también es de mucho interés para nosotros. Empezamos describiendo el porqué de Tommy Drive. Muchas veces cuando hablan de Tommy Drive dicen los de Tommy, pero Apache Tommy como tal es un proyecto open source del cual veo aquí algunos de los contribuidores. Reconozco aquí personas que han contribuido a hacer documentación, etcétera. Parches, reportado Vox, como por el último que recuerdo fue Luis que anda por acá de Argentina. Entonces, Apache Tommy es un proyecto open source. Tommy Drive es una empresa que provee soporte a este y otros proyectos open source como lo vieron en la dispositiva anterior. Una de las cosas que nos orgullece ser parte de, no es que nosotros seamos quienes se decide, que se hace la comunidad que tiene una gobernanza sobre estos proyectos de la fundación Apache. Es que se certificó Apache Tommy para Jakarta E 9.1, que es el último release que tenemos hasta la fecha de Jakarta E. Y eso fue gracias a ustedes. Saludos Luis, acá estoy. Dice Luis, ok, ahí saludos a Luis que para el siguiente release él ya va a aparecer ahí como uno de los que creó un Jira issue. Y va enfocado al del porqué de esta certificación. Por ahí, Edruis mencionaba que era la primera vez, en realidad es la segunda vez. Les tengo ahí unos links al final para que nos enteremos de qué está pasando en este entorno en el proyecto Apache Tommy. Pero va enfocado al tema de Jakarta E, Cloud Native, la aplicación de 12 factores, seguridad, integración con Microfile. Todo lo que van a estar viendo acá en este evento está relacionado. Más detalles sobre este tema de la certificación, como se le llamaba antes, un producto está certificado, un proyecto está certificado, un application server está certificado. Ahora se le llama Jakarta E compatible, que es compatible con Jakarta E. Y pues ahí les voy a compartir esta información. Les pongo acá más información de los releases de Jakarta E del 9.1, la sección de news que se tienen. Y como les digo, ¿por qué estoy poniendo esto en la presentación de Tommy Travis? Porque nosotros, al igual que ustedes, somos parte de esta innovación. Bueno, estamos al tanto de qué es lo que viene y esperando feedback de ustedes. Y como tal, les decía, pues es código abierto, extiende Apache Tomcat. Para los que es primera vez que escuchan el concepto de Apache Tommy como application server, pues tal vez se les hace más familiar Apache Tomcat. Y el proyecto de Apache Tommy, pues es una evolución de esto. Otra pregunta que nos hacen como empresa, como Tommy Drive, es ¿ustedes ofrecen alguna versión open source o alguna versión gratuita de su software? Y la respuesta de nosotros es, nosotros en realidad damos soporte a la versión open source. Y porque creemos en un ecosistema en el cual, pues, sea de una relación de ganar-ganar, ustedes como empresa adquieren un soporte, un parcheo proactivo sobre esa versión open source. Y todos esos parches y esas mejoras son backpurches que se hacen a la versión open source y que en su momento son distribuidos. Tenemos cuatro versiones, el proyecto tiene cuatro versiones sobre las cuales brindamos soporte, que es Apache Tommy Plus, Plummy, Web Profile, Micro Profile. Para los que ya se conocen de Micro Profile, pues es una versión light. Web Profile es donde nos certificamos. Se podría decir que Plummy es lo que está enfocado al Jakarta Enterprise Profile como tal. Tenemos preguntas que voy a ir respondiendo despuesito. Muchísimas gracias. Empiéncenlas a enviar desde ya. Preguntas, saludos, todos bienvenidos. Y los vamos a ir abordando. Gracias, Javier. Ahorita respondo tu pregunta dentro de unos minutitos. Y también tenemos, como les decía, parte del soporte sobre las versiones open source de esos proyectos. Tenemos también un API Gateway, que es un software al cual nosotros también comercializamos y desarrollamos a lo interno, que les provee seguridad o out 2.0 con JSON Web Tokens y firmas por medio de HTTP. Vamos a tener sesiones hoy. Si no estoy mal, Fabio va a hablar de seguridad. Ahí van a estar oyendo el tema de JSON Web Tokens, etcétera. El API Gateway también ofrece ruteo. Hicimos una implementación del mod rewrite, pero en Java, y con una interfaz de usuario bastante amigable e incorporable a los entornos que ustedes tengan. Y, por último, pues, ofrece un balanceo de carga para el tema de distribución de microservicios, que se integra muy bien a los conceptos que ya sabemos, como el service mesh, etcétera, que vamos a ver durante las demás sesiones. También los detalles generales del qué es el soporte. Y ahora que entendimos cómo es que estos proyectos open source, pues, evolucionan y van innovando. Y nosotros como empresa, pues, apoyamos dándole soporte, apoyamos siendo parte de las comunidades de la Fundación Apache, de la Fundación Eclipse, del JCP, etcétera. Esto es directamente lo que compone nuestra oferta empresarial 24-7, los diferentes SLA que ustedes están leyendo, los canales de soporte, e-mail, teléfono y nuestro portal dedicado. Los idiomas que cubrimos, inglés, español, portugués, se vienen más a la lista. Hemos tenido por ahí bastante interacción últimamente con Latinoamérica, lo cual, pues, nos tiene muy contentos y los invitamos a que nos acerquen. Voy a poner los links al final de mi charla aquí en el chat. Ustedes pueden saludarnos, mandarnos preguntas sobre algo que a ustedes no les queda claro después de esta charla. La cobertura, como dijimos, producción y el modelo de precios. Es una pregunta también clave que nos hacen. Es basado en cores, en núcleos. Siempre, pues, tenemos un, los asesoramos antes de tener la relación de soporte con ustedes como empresa, como organización, en la cual, pues, decidimos cuál es el mejor modelo en beneficio para ustedes basado en el, en los bloques de núcleos que tengan, que requieran soporte. Y, por último, se recuerdan que al inicio de la presentación mencionaba que uno de nuestros valores agregados como empresa de soporte sobre estos productos open source es que nosotros tenemos una, un partnership con Sonatype. Para quienes no han escuchado, Sonatype, de seguro, lo han, han tenido en algún momento interacción con Maven Central. Sonatype es quien, quien corre Maven Central. Y producen el, 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 el Nexus IQ, el Nexus como, como repositorio Maven, etcétera. Y, pues, nosotros tenemos una relación muy estrecha con ellos, lo cual nos permite proactivamente detectar vulnerabilidades en estos proyectos open source que les mencioné y en los propietarios que tenemos. Y, eh, nosotros a nuestros clientes les notificamos con antelación, dependiendo de las versiones que tienen registradas con nosotros, los asesoramos para ver si en realidad un CVE impacta o no. En paralelo, nuestro equipo técnico de ingenieros empieza a trabajar en, en generar una, a ver si el parche no existe, empezamos a trabajar en el, en el parche. Eh, y, pues, en conjunto, después de que ya tenemos el parche y los hemos asesorado y si en realidad el CVE los afecta a ustedes, pues, los asesoramos y distribuimos el parche. Eh, todo esto, en el, en algún punto, este parcheo que hacemos proactivo llega como un backport a las versiones open source. Y, pues, las versiones open source tienen sus ciclos de releases, eh, porque son controladas por ustedes como comunidad. Cuando es el siguiente release, hay una votación. Pero en un concepto de SLA y por lo cual ustedes están obteniendo un valor agregado al pagar soporte con Tommy Drive sobre Apache Tommy, Apache Tomcat y Apache Active MQ, ustedes están obteniendo también el tema de seguridad. Un, un efecto muy común en Latinoamérica cuando hemos trabajado con, con los clientes que tenemos es de que las empresas a veces, si bien no tienen un departamento de seguridad, contratan a un tercero que haga una auditoría de seguridad. Y estas auditorías de seguridad muchas veces se escanean desde infraestructura hasta, hasta código, ¿verdad? Eh, pero, eh, les dicen, ok, y esto es lo que les encontramos. El low-wasp dice esto, el top del 2022 ya va a estar listo y esto es lo que ustedes tienen que mejorar. Pero nosotros comprendemos de que el, 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 el modelo de negocio de ustedes como empresa, en muchas de las ocasiones es darle valor a sus clientes, generarles información y servicios de valor y no estar parchando, preocupándose porque los servidores de aplicaciones que ustedes utilizan o su sistema de colas, etcétera, eh, tienen que estarlo parchando. Entonces, es ahí donde nosotros somos una extensión de su equipo de desarrollo, de arquitectura, en la cual nosotros los asesoramos. Eso era lo que tenía para, para presentar como Tommy Tribe. Y veo que ya hay preguntas, vamos a empezar a, a tratar de resolverlas. Recuérdense, eh, ahorita viene una sesión con, de microservicios, de, de, de microservicios monolíticos con Jorge. Después, eh, viene mi participación en donde vamos a ver un proceso de migración o siete recomendaciones, como es el título de la charla, para migrar hacia Yacarta E, y pues voy a estar resolviendo preguntas técnicas más, más directas. Aquí ya tenemos algunas que, que me gusta que, que empiecen a preguntar cosas técnicas porque están ahí en la, en la jugada, como decimos aquí en Guatemala. Eh, dice Javier Zamora, dice Apache Tommy 9.00.m7, ¿están listos para usarse en producción? La respuesta es no. No, el que tenga el Milestone 7, lo que nos está, el, el, el M7 es un Milestone, es un, es un, es un, es un, es un hito que nosotros ahorita tenemos marcado a nivel de, eh, me quito la playera de Tommy, me pongo la playera de Tommy, a, a, a nivel de, 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 de proyecto Open Source. Y, pues, estamos en ese, en, en, en ese proceso, ¿verdad? Cuando ya sea la versión 9.00, esa versión ya está lista para ser puesta en producción. Eh, Yacarta Batch, ¿en qué versión de Apache Tommy lo puedo encontrar? Excelente pregunta, Javier Zamora. Y te invito a que te agregues a mi, a mi, a mi sesión, porque el demo que voy a enseñar utiliza, eh, Apache Batchi, que es la implementación de Batch para, para, para esta especificación de Yacarta Batch. O en, 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 específicamente la respuesta es la, es la implementación para Java Batch, eh, no la versión de Yacarta. Eh, si tienes tiempo, ve, ve a mi sesión. Eh, si no, pues, puedes ver la, la grabación, pero ahí voy a, voy a tocar específicamente este tema. La pregunta con, 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 concreta es, eh, no está incluido Yacarta Batch por default en los cuatro sabores que viste ahí de, de Apache Tommy. Entonces, eh, lo dejo ahí, y más detalles técnicos los podemos ver junto con el POM file en, en mi sesión. Eh, Diego dice, saludos desde la comunidad de Ecuador. Excelente. Eh, saludos también, Diego. Eh, un, un abrazo ahí a toda la comunidad ecuatoriana que tuve la oportunidad de, de, de visitarles. Y, pues, eh, esta era mi participación para el, el, la parte de los vendors. Eh, si tienen más preguntas o si tienen, eh, consultas, esta dispositiva va a estar disponible para que ustedes la puedan ver. Y, les comparto acá muchos de los, de los links que vieron ahí. Eh, creo que Crowcast me cortó un par de links, pero está desde TommyTripe.com, está el blog de los 10 años de la certificación, que es por segunda vez se tiene. Eh, hay casos de estudios donde ustedes pueden, eh, ver qué tipo de empresas están utilizando nuestros servicios y los proyectos open source y, pues, información de los release de Yacarta. Eh, saludos Kelvin y, pues, eh, sin más, muchísimas gracias a los organizadores. Nos vemos pronto en, en las demás reuniones y enhorabuena y el apoyo que Eclipse y la Fundación Eclipse y todos nosotros como comunidad estamos haciendo hacia el desarrollo de, de Java Innovación Empresarial. Bien, muchas gracias César. Eh, a todos, a todos ustedes. Ah, bueno, mira, escúchame César, o sea, me, me tienen. Llegan preguntas. No, estamos como en noticiero. Me dice producción que tengo una pregunta urgente. Una pregunta, sí, sí. Ok, dime, dime, dime. Eh, bueno, me dicen, eh, una pregunta que si CDI, BIM Validation, Java Security, están listos en, en el último release de, 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 de Tomy. El último release de Tomy CDI, sí. BIM Validation también. Eh, Apache Vival es lo que se utiliza. Eh, sí, hay algunas, hay algunas cosas de las cuales voy a comentar en, en mi sesión, en donde, en, por ejemplo, el, el Tomy Maven plugin, que, 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 que es muy utilizado dentro, dentro, dentro de los ambientes de desarrollo. Eh, se preguntaban, no vemos una versión 9.algo, quiere decir que no está listo. Yo en mi demo voy a utilizar la versión, eh, certificada, la, 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 de, de Jakarta E9.1 para Tomy. Voy a utilizar la versión anterior del plugin, pero, eh, van a ver que tras bambalinas el plugin identifica qué versión es la que ustedes quieren deployar y, y, y se, y lo vamos a ver en, en vivo. Eh, la respuesta concreta es, estamos terminando de, 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 de afinar en la, lo que no es parte de la certificación de un Java Web Profile, de un Jakarta Web Profile. Entonces, como Jakarta Web Profile, sí, ya, ya está, ya está validado, estamos aprobados como compatibles. Eh, pero todo lo que está alrededor, los, las, las extensiones de Arquilium, por ejemplo, para mencionarles otras, eh, el, el Tomy Maven Plugin, que no es parte del, de, de, de ser un compliant con la, con la, con la Jakarta Web Profile. Muchos de esos, ahorita, en lo que estamos hablando, algunos están enviando, pasando de snapshot a hacer un release. Entonces, eh, estamos en ese proceso de, de completar lo que, lo que está como satélite al, al núcleo que sería, eh, para que ustedes lo, ya lo puedan utilizar, ya, ustedes ya pueden utilizar el núcleo que es el servidor Apache Tomy, pero todo lo que está alrededor, estamos en, en ese proceso como comunidad de, de, de terminar, de, de completar la migración del, del tema de los paquetes. Muchas gracias, César. Eh, una última pregunta, dice, ¿hay algún plan en Tomy para soportar en el futuro Crybaby Native? Fíjate que, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, plan concreto que yo les, que yo les puedo decir, como comunidad, en un año o seis meses, ya lo tenemos listo, ¿no? Eh, ahorita los principales, eh, los, 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 los principales objetivos, luego de la, de la certificación, desde ser, eh, Jakarta e-compatible, eh, fue el tema de Java 11 también, entonces ya se está, eso ya pasó, eh, y ahorita estamos en lo que es, eh, la, 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 reciente lanzamiento de las versiones de Java, eh, ponernos al día con los temas, eh, satélites que les decía, como los Maven plugins, eh, y, pues, en su momento vendrá. No, 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 no puedo yo decirles, eh, como comunidad, ya tenemos una fecha, tenemos un roadmap hecho, eh, es algo que, 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 que tenemos que, como comunidad, te invito, quien ha hecho la pregunta, eh, que te agregues a la, a la lista, eh, en, en el proyecto de, de, de Apache Tomy, eh, a la lista de correos, eh, y, pues, ahí podamos tener una, una, una conversación. Ya han habido threads, eh, no hay un GitHub, no hay un Jira como tal que diga, estos son los requerimientos, esto es lo que falta, este es el gap, pero ya han habido conversaciones a nivel de la lista de correos y los invito a todos ustedes a que también puedan unirse a, 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 a la conversación. Así como también les ponía aquí, ¿verdad? A la parte de Jakarta, agréguense para si esto es algo que, que, que a ustedes les preocupa como, como usuarios, developers, y, eh, CTOs, que nos lo puedan compartir y pues al final, eh, en, como comunidad open source, el, el, el actor más importante no es el committer, no es el project, el, el, el PMC, sino que son ustedes como, como usuarios. Bien, muchas gracias César. Ahora vamos a pasar a la próxima sesión. Eh, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!